El día 28 de junio del 2006 viajamos 18 personas de la comunidad de Labraco, del distrito de Pitumarca, a la provincia de Paucartamo, en especial a su distrito de Chayabamba, para hacer el trueque de nuestra carne y lana de alpaca con sus comidas. Este viaje de trueque lo hacían nuestros abuelos caminando con llamas, pero desde hace 7 años se ha dejado de viajar a pie, porque los jóvenes y las llamas ya no conocen los caminos. También se desconocen las formas del trueque y sus medidas. Esta primera vez hemos caminado en carro. Con este viaje hemos recuperado las formas del trueque y hemos recordado a nuestras amistades y compadres. Taita Aurelio Choque realiza el trueque en Acobamba con su hija de su compadre de antes. Gracias. 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 Gracias.